Hola, me llamo Laryn Wilson. Soy la directora de Liderazgo y Compromiso a Parroquial en el Centro Pastoral Católico. Estoy aquí para guiarte en la preparación de la Convocatoria de la Arquidiócesis el día sábado, 7 de diciembre, en el Centro de Convenciones Cox en Oklahoma City. La Convocatoria será un día de celebración, inspiración, formación y dedicación. El Arzobispo Cox le invita a todos los miembros de Claro, líderes de parroquia y escolares, voluntarios del ministerio, miembros de consejo y todos. Nadie debe quedarse sin participar. Usted recibirá un documento para ayudarlo a prepararse espiritual y prácticamente para la Convocatoria. Este documento está disponible en inglés y en español en la página de Convocatoria en el sitio web de la Arquidiócesis. Este es un evento gratuito y les pedimos que se registren hoy. Puedo solicitar audífonos para escuchar la traducción en español durante el evento. Si necesita ayuda, hablar a Oficina del Ministerio Hispano y Diversidad Cultural. Dios le bendiga y esperamos verle en diciembre.